¿Qué pasó, abuela? Ay, ay, Lulú. Su padre ya se echa muscado en un incendio. ¡Abuela, perdóname! ¿Qué hacemos? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Métanle el dedo! ¿El qué? ¡El dedo! ¡Bácala! Esto fue lo único que quedó de los documentos que traía. ¡Ya, na, na! ¡No es tronco de bollito, abuela! ¡Ay, qué divino, ¿verdad? ¡Ay, no, no! ¡Belito! El Día de la Suerte. Solo por el canal RCN Novelas.